Es un autopartista, está en San Martín, está previsto que Alberto Fernández la visite durante este mediodía y allí está Fernando Fraquelli. Hola Fernando. Silvia Alejandro, buen día. Es así, estamos aguardando la presencia de la llegada del Presidente de la República, Alberto Fernández, se va a reunir con los directivos de esta empresa, va a saludar a los trabajadores en su día y vamos a hablar respecto a este tema, a esta visita con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi. Ministro, gracias por estar con la televisión pública. Esta empresa que, como varias, se reconvierten pensando en estos momentos de pandemia. Sí, claramente es una empresa que venía trabajando como autopartista para distintas terminales del país y que la pandemia, la emergencia, como a muchas pymes y empresas del país, las obligaron a reconvertirse, trabajaron con mucha responsabilidad, sin despedir a ningún personal. Están los 100 trabajadores ahora haciendo materiales, insumos para todo el sistema hospitalario y con esto, bueno, defendiendo las fuentes de trabajo. Ministro, la obra pública va a ser un tema central, esencial para relanzar la economía de la República Argentina. Sí, claramente, la obra pública es una de las palancas con la...